Pero a la próxima, tal vez puedas hacer el ajedrez de tamaño humano. Se supone que es un juego mental, no uno... ¡Ah! ¡Físico! ¡Jaque! Mis disculpas, jefe. Continuamente olvido nuestra disparidad física. ¡Uh! ¡Jaque, maje! ¡Hola, hijo! El siguiente juego es tuyo. No puedo hacer nada con esta caries doliéndome así. ¡Ah! Y mi dentista no puede verme hasta mañana. ¿Qué sucede, chico rudo? ¿No aguantas un poco de dolor? Puedo aguantar todo, menos a ti. ¡Ay, Cody! ¡Mira por dónde caminas! ¿Qué le pasa a Kate? No te preocupes por él, Cody. Parece que tienes tus propios problemas. Quiero que Boulder me ayude a construir una rampa de patineta, pero está muy ocupado. ¿Haciendo qué? Step back, shuffle back. Step up, shuffle back. ¡Boulder! ¡Boulder! ¡Hola, jefe! Siempre he querido aprender a bailar tab. Es divertido y un magnífico ejercicio. Estoy de acuerdo con el entrenamiento, pero no creo que el piso de la cochera lo resista. Ah, tiene razón. No soy bueno de todas formas. Oye, no dije eso, Boulder. Yo... Lo siento, Blades. Estoy... ...cansada para encerarte ahora. Esto dijiste también ayer. Siempre estás muy cansada. Yo tengo necesidad de esta vía. Todos parecen tener dificultades en llevarse bien hoy. Tal vez solo hay que ponerse los zapatos del otro. No uso y ni siquiera poseo zapatos propios. No veo el propósito de prestárselos a alguien más. Solo es una expresión, Chase. Significa que... ...jamás sabrás lo que una persona siente hasta que no veas las cosas desde su punto de vista. Aún así no veo cómo usar zapatos tiene que ver con eso. Hola, Frankie. ¿Qué pasa? Cody, tienes que venir ahora mismo. Es mi papá. Él... él está... Tengo que mostrártelo. Los cuatro robots perdidos por años Llegando están a un lugar muy extraño Ahora es la Tierra, su nueva casa Optimus Prime, rumbo les marca Los humanos van a aprender Para servir y proteger Y una familia son, son saliados Y que los demás ocultos irán Rescue Box Para llamar rescate Yo no sé de eso Rescue Box Para llamar rescate Rescue Box ¡Auxilio! ¡Cuidado! Está usando su nuevo experimento Un parche antigravedad Desafortunadamente Cada vez que trato de quitármelo Solo termino... ¡Aaah! Puse su rotor de cola No, no tiene uno, ¿verdad? No importa Ya basta de juegos Con potencia y energía ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! Ahora sé cómo se siente una abuela angosta ¿De qué se trata esto, Doc? Corresponde a un nuevo invento Tan delicado Que requiere de gravedad cero Para su ensamblaje final Como los experimentos de los astronautas en el espacio Precisamente Estaba tratando de replicar la experiencia Con el parche antigravedad Pero creo que tendré que terminar de ensamblar el artefacto A la manera antigua Viajando al espacio ¡Aah! ¿Puedo ir, papá? Me has prometido que me llevarás en el elevador espacial desde siempre No veo por qué no Mi pequeña Adri De hecho, ¿por qué no vamos todos? Podemos organizar un día de campo en el Asgard ¿En serio? Ah, ya era hora de invitarme Gracias, Doc ¡Excedente! Ah, ya fui Me enfermé Día de campo ¡Guau! ¡Qué emoción! Vamos a ver comer a los humanos ¡No! ¡Es justo! Danny se burla de nosotros con su yogurte helado ¿Qué puedo decir, Blades? Si no has probado el sabor fresco fresa ¡Ah! No has vivido Siempre estoy listo para acción espacial Yo iré como un acto de compañerismo Y llevaré los pepinillos Preparados para el despegue T-1 y contando Creo que traje todo Sandwiches Manzanas El eslabón de diagnóstico binario ¿Y para qué sirve, Doc? Está diseñado para investigación médica Digamos que le duele una muela ¿Cómo duele mi muela? Tú te conectas en un extremo Tu doctor en el otro Y el EDB le deja sentir exactamente lo que sientes Por lo tanto, permite a los médicos Dar al paciente un diagnóstico y tratamiento más precisos ¡Cursal! Elevador espacial despegando en 5 4 3 2 1 ¡Despeguen! ¡Diviértanse todos! ¡Cursal! Entramos en gravedad cero Apagaré los simuladores de gravedad Genial Está bien Los días de campo no son tan malos Si fueras y te eligieron la tierra Sería un gran bailarín de Tau ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esto! Gracias, Puffy Mejor bajo a trabajar Exactamente, ¿por qué tiene que hacerlo en el espacio, Doc? El efecto de transferencia binaria es activado por este cristal Es muy delicado Cualquier fricción o hasta un movimiento repentino durante su instalación Podría causar fallas en el dispositivo Atención, tripulación Veo una nebulosa aproximándose al Asgard Podrán verla a vavor ¡Wow! ¿No es peligrosa, Ozzy? No Está hecha mayormente de partículas de hidrógeno y carbono Algún día formarán una estrella Ah, chicos El sistema de filtración de aire ha sido comprometido Los regresaré antes de que se queden sin aire Las partículas debieron entrar de alguna forma Voy a encender el simulador de gravedad ¡Oh! El compartimento de oxígeno es solo para dos Me temo Hemos estado en lugares más pequeños, Doc Todos, entren en los bots En sus cabinas estarán a salvo Frankie, tú entran, Chase Protocolo de retirada en cinco ¡Cuatro! ¡Mi cristal! ¡Hace un expeso al aire todo este tiempo! ¡Dos! ¡Doc, entre ya! ¡Uno! ¡Comienza el descenso! ¿Están todos bien? Oigan, ya no me duele el diente Ahora me duele a mí Y ni siquiera tengo dientes Oigan, ¿quién dijo eso? ¡Ay! Debí haberme quedado dormida dentro de Blades ¿Qué me perdí? ¡Por la ley de Fourier! ¡Esto es increíble! Al parecer, de alguna forma Todos cambiamos lugares Igual que esa película que vi Seguramente alguien tenía una moneda mágica Pero papi, ¿cómo pasó esto? No me preguntes a mí Dile a Doc Las partículas de la nebulosa Por supuesto Debieron afectar el cristal de mi EDB ¿Cómo que mi EDB? Querrá decir su EDB Bueno No hay reglas para lidiar con una situación así Está cargada de potencial A la vez cómica y perturbadora ¡Colosal! ¡Tantas criaturas! ¡Colosal! 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 Creo que quedarme aquí abajo Fue la decisión correcta ¡Colosal! ¡Colosal!